Estamos en línea, estamos online, señoras, señores, los sobrevivientes de Survivors y hoy es lunes de famosos, lunes de talento, lunes pues de, la verdad, tenemos como invitados a unos grandes de la música, una leyenda, ellos son integrantes originales de la Sonora Santanera, nos acompaña Arturo Ortiz, él es percusionista, ¿cómo estás Arturo? Buenos días, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes, ya son tardes. Ya son tardes y está también con nosotros Antonio Méndez, él es trompetista, ¿cómo estás Antonio? Hola, hola Manu, mucho gusto, bien, gracias a Dios, aquí reunido con mi compañero Arturo Ortiz, a tus órdenes. Al contrario, padrísimo, gracias que estén con nosotros, mi compañero Leo, ¿cómo estás Lito? Oye, muy contento de tener aquí a una leyenda, ¿no?, de la música, mexicanos, iniciadores, precisamente de la Sonora Santanera, y que pues bueno, traen una historia que no nos va a dar para este programa, nos daría para todo un documental, pero bienvenidos sean a este programa de los sobrevivientes de UNERADIO. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos. Oigan, y antes de que nos platiquen de su evento, que va a ser este 12 de diciembre y también el 19, pues platicar rápidamente de la Sonora Santanera, que bueno, la verdad es que es pues un referente de nuestra música tropical mexicana. Ya cumplieron 65 años, ¿verdad? Así es, mira, como tú sabes, perdón, como tú sabes, mira, la Sonora Santanera es una agrupación ya muy longeva, con 65 años de carrera, y pues bendito sea Dios con mucho éxito, gracias al público, gracias a ustedes que han sido muy importantes en la carrera de la Sonora Santanera. Y bueno, la Sonora Santanera está de pie, a pesar de que tanto problema que nos ha pasado de legales, de muertes de compañeros, de separación de compañeros, y bueno, aquí está el señor Antonio Méndez y tu servidor, somos los que quedamos, como muy bien dices, de la Sonora Santanera, y ahora, bueno, integrados también ya nuestros hijos y otros jóvenes que vinieron a suplir a los compañeros que lamentablemente ya fallecieron. Y bueno, pues seguimos aquí en pie de lucha, trabajando ahorita con este virus que no nos deja trabajar, pero eso no impide que nos reunamos, seguimos reuniéndonos, seguimos ensayando, seguimos viendo, haciendo streamings, como perdón de una vez voy a hacer esta cordial invitación. Por favor. Para toda la gente, este próximo 12 de diciembre, celebraremos a las Lupitas, aquí en el Salón La Maraca, como tú sabes, es un salón muy conocido, aquí en la colonia Narvarte, en Eugenia y Mitla. Es un salón con mucha tradición, porque hace muchos años era el Maxims, hoy es La Maraca. Y el 19 haremos otro concierto, pero ese va a ser virtual, es en E-Ticket, ahí van a poder comprar su acceso, y bueno, eso será la posada de la Sonora Santanera, el 19 de diciembre, pero este 12 próximo, ahí estaremos en La Maraca, celebrando a las Lupitas con una cena show. ¡Padrísimo! ¡Qué padre! ¿Cómo ves, Leon? ¿Cómo ves estar ahí? No, pues, me dan ganas de ir, la verdad es que ahí estar bailando, disfrutando. ¿Qué medidas va a haber? Porque, bueno, mucha gente va a querer bailar, mucha gente va a querer disfrutar, como antes de la pandemia lo hacíamos. Ahorita va a haber algunas medidas de restricción, o cómo va a funcionar este evento. Bueno, sí, antes que nada, reciban un saludo de tu amigo, su amigo Antonio Méndez. Sí, efectivamente, va a haber muchas medidas sanitarias, obviamente, las distancias, ¿verdad? Las localidades van a estar muy bien delineadas de manera, de cierta distancia, guardando distancia. En la entrada se va a tomar precisamente la temperatura, va a haber tapetes, geles, y todo tipo de medidas. Sanitarias. Va a ser cena, pero bueno, yo creo, como tú bien dices, bueno, pues, la Sonora de Santanera, su música, yo creo que la gente se va a querer parar a bailar. Vamos a checar esa situación, esas medidas sanitarias, para ver qué seguimiento le damos al evento. Pero yo creo que estará con mucha medida, ¿eh? Sanitaria. Es que, imagínense. Aparte de eso, perdón, aparte de eso, en la segunda bebida, la segunda bebida que consuma la gente, la Sonora Santanera la va a invitar. Así es que, va a ser una cortesía de la Sonora Santanera para todas las lupitas. Oye, pero hablando de bebida de trago o de botella, porque digo, ahí sí, pero no va a haber. Ándale, 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 se puso con, creo que se puede. Pero que se puede. Más invita también para entrarle yo también. De pomo y todo eso, imagínense. Ándale, pues. Yo creo que de bebida individual, ¿sí? Porque también eso lo vamos a llevar con un poco de medida. De medida, sí. Pero, este, sí, la segunda copa va por cuenta de sus amigos de la Sonora Santanera. Oigan, padrísimo. Es que les iba a comentar, Toño, Arturo, que difícil es estar escuchando a la Sonora Santanera y no bailar. No bailar, sí, claro. Sí, lamentablemente. Pero, pues, tú sabes, ahorita, por lo menos van a estar escuchando los temas favoritos. Van a oírse los boleros de su perfume de gardenia. Claro. Que tanto les ha gustado a la gente y, pues, empezar a sentir la presencia tanto la gente de nosotros como nosotros de la gente, ¿no? Oigan, ahorita les iba a comentar, Arturo, Toño, Leo, los estuve escuchando el fin de semana en la famosa plataforma del Spotify. Ya ven que está de moda esto. Sí. Dos millones treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y nueve oyentes al mes es lo que tienen ustedes en esta plataforma. Solo en esta plataforma, cada plataforma, YouTube, etcétera, cada quien lleva su conteo. Y ahora que mencionabas perfume de gardenias, ha sido reproducida doce millones seiscientos noventa mil veces en esta plataforma nada más. ¿Cómo sienten ustedes cuando ven estas cifras? Pues, mucha satisfacción y compromiso, la verdad. Mucha satisfacción y compromiso de estar, pues, buscando nuevas formas de estar en comunicación con el público. Ahora bendita las redes sociales porque, pues, eso nos ha ayudado bastante. Y qué bueno, ¿no?, que la gente nos siga apoyando a través de las plataformas. Ahí se dan cuenta de lo que hemos grabado, conocen la historia de la Sonora Santanera. Y, bueno, pues, eso nos ha ayudado mucho para entrar también con los jóvenes. Porque los jóvenes, pues, tú sabes, es el futuro y estamos también bien ubicados con todos ellos. Claro. ¿Quién de los dos es el menos tecnológico, Toño o Arturo? Yo soy el menos tecnológico. No te creas, por ahí andamos los dos. Aquí nuestros hijos son los que nos auxilian. Ya ves que para los jóvenes, ellos, qué buenos son para meterse a las redes. Y en la tecnología, en las computadoras. Nosotros, no sé por qué, y no nada más nosotros. Yo me he dado cuenta que la gente ya de arriba de los 60 años, como que le cuesta un poquito trabajo entenderle a esto. Pero no es que no lo entendamos. Es que yo a veces lo siento muy complicado. Y ya, mejor dicho, a lo mejor se lo pasamos a los jóvenes. O sea, ha hecho uno dependiente más bien de ellos. Porque como ellos nos resuelven el problema, pues, ya dicen, ven, es que lo hagan ellos, ¿no? Pero sí estamos muy bien protegidos también por nuestra public relacionista. También. La señora Araceli, Araceli Alcántara, que es la que nos mueve, la que nos facilita. Nos conecta. Nos conecta. O sea, hay que reconocer el trabajo de ella en este aspecto de que nos actualiza y nos pone todas las cintillas de las redes y todo eso, ¿no? Ella hace un trabajo muy, muy elemental aquí para esta tecnología. Por supuesto. Y le agradecemos a mi querida Ara por el conecte con ustedes y por estar aquí con ustedes. Gracias a ella estamos aquí platicando. Y pues la verdad es que hay una historia detrás de la zona de Santanera que inician en 1955, si no me equivoco, pero su primer álbum fue La Boa, que fue su primer exitazo en 1960, cinco años después. Sí, mira, después de haberse formado la Sonora Santanera, de haberse encontrado Carlos Colorado con Silvestre, con Juan, con Sergio, con Armando y con Andrés Terrones, pues ahí inicia la Sonora Santanera, pero cinco años fueron de estar picando piedra, de estar tocando puertas y bueno, hasta que en 1960 tienen la oportunidad a través del señor Don José de Jesús Hinojosa, que él era director artístico de Discos Columbia, los invita a grabar y graban La Boa de Carlos Rico y Los Aretes de la Luna. Pero aquí de esos dos temas, los que entraron fuerte, fue La Boa. 15 años después, ahora verás, en 1960, 13 años después entro yo, entro yo en 1973 y poco después entra mi compañero Antonio Méndez, o sea que nosotros somos de la Sonora Santanera desde que estaba el maestro Carlos Colorado, Juan, todos ellos. No, y aparte Arturo, aparte Arturo, aparte digo, ustedes entraron cuando ya era un éxito La Sonora Santanera, ¿no? Así es, pues exactamente, estaba ya La Sonora Santanera formada, ya habían entrado al mercado del disco y a raíz de la muerte de Armando Espinosa, que en paz descanse, pues fue que tuve que entrar yo a reemplazarlo, eso fue en 1973, el bongocero primero que tuvo La Sonora Santanera y poco después entra mi compañero Toño Méndez a reemplazar a Carlos Colorado, a sustituirlo por una enfermedad que le dio. Pero como verás, mira, nosotros hemos grabado, la gran mayoría de la historia de La Sonora Santanera la hemos vivido nosotros. Nosotros hemos hecho películas, hemos hecho teatro, hemos hecho telenovelas, hemos hecho giras para la gran parte de los Estados Unidos, Centro, Sudamérica, parte de Alemania, en Cuba, hemos grabado y he hecho muchos programas de televisión. O sea que, y toda la época bonita del Teatro Blanquita, o sea que gracias a Dios nosotros aquí somos historia. Por supuesto. Tenemos muchas anécdotas, historia que, pues qué contar, ¿no? Porque imagínate en 47 años que no hemos visto, ¿no? 47 años, imagínate Leo, 47 años de estar y la verdad que en los cuernos de la luna, digo, ahorita yo creo que es cuando todos hemos sufrido esto de la pandemia y la gente que se dedica a la industria de la música como ustedes la han sufrido. ¿Cómo ha sufrido también La Sonora Santanera? ¿Qué ha pasado en esta cuarentena? Porque ustedes viven igual de la taquilla, de las ventas. Sí, mira, sí ha sido muy difícil, sobre todo la falta de estar en comunicación con el público, porque eso nos alimenta mucho, la presencia de nuestro público. Viajar, eso nos distrae bastante. Y ahora, pues, tenemos que estuvimos resguardados. Yo tuve que estar resguardado mucho tiempo, pero afortunadamente, mira, ya nos estamos juntando aquí para ensayar, hemos hecho streamings. Ahorita vamos a tener la posada para el 19 de diciembre, la posada de La Sonora Santanera vía virtual. Y el 12 de diciembre tendremos la cena show aquí en La Maraca. Así que, pues, estamos haciendo cosas y planeando además de eso, ¿no? Claro. Estamos viendo a ver qué vamos a grabar. Primeramente, Dios, para el año que entra. Porque este disco más reciente que tenemos, que fue con colaboraciones y que, gracias a Dios, ha sido un éxito, lamentablemente, por la pandemia. Bueno, pues, como que le paró un poquito a la venta, porque cerraron todas las tiendas. Pero a través de internet, pues, se ha seguido vendiendo, se siguen bajando las canciones y la gente está muy enterada de lo nuevo que hemos grabado. Pero sí, ya ese disco ahora en diciembre va a cumplir un año de haber salido y yo creo que ya para enero, febrero, marzo, ya estaremos pensando qué vamos a grabar otra vez para meternos al estudio de grabación y empezar a grabar. Porque yo creo que sí, no, 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 no lo puede parar el gobierno, ¿no? El trabajo interno que nosotros hagamos. Aquí el problema es lo que hagamos con el público, porque lo que no sé, lo que el gobierno quiere es que se junte la gente, ¿no? Pero grabaciones y todo, bueno, sin ensayos y todo. Claro, con las medidas de sanidad, ¿no? Todos llegamos con nuestro cubrebocas, nos ponemos bastante gel y solo así, ¿no? Para cumplir. Por supuesto. Yo tengo una pregunta, este, bueno, Sonora Santanera, ¿de dónde sale en Santanera? ¿De dónde viene esa Santanera? Bueno, este, mira, el origen del nombre de Santanera es precisamente del lugar natal, de la tierra natal de nuestro querido director, don Carlos Colorado, que es Santana, Tabasco. Así se llamaba anteriormente. Ahora, pues, en la actualidad lleva el nombre de Sánchez Magallanes, Tabasco. Pero, originalmente era Santana, Tabasco. De ahí se toma el nombre de Santanera. Sonora, pues, es el estilo de la música, una sonora donde son... Sonoridad. Sonoridad. Y la dotación, que es como la sonora matancera, que de ahí viene la derivación de sonora santanera, tomando en cuenta que anteriormente se llamaba Tropical Santanera. Y en los años, antes de grabar, como estaba platicando mi compañero Arturo Ortiz, el señor Palillo, en una presentación en el Teatro Folis, por aquellos años de antes de los 60, entre los 55 y 60, le cambia el nombre de, en lugar de Tropical Santanera, le puso Sonora Santanera. Pero el Santanera viene de Santana, Tabasco. Imagínese nada más. Que tiene mayor presencia, ¿no? Suena mucho mejor. Sonora Santanera. Sí, claro. Precisamente fue el tino de este señor, ¿eh? Y de ahí lo bautizó. A tal cual que cuando ya sale el primer disco, que fue el de La Boa, ya sale como Sonora Santanera, y fue el boom. Eso fue lo que detonó, para que la Sonora Santanera esté, como hasta ahora, en el gusto de todo el público. Oigan, ¿cómo ha sido presentarse? Mencionaban ahorita el Polis. Es el Polis Berger. Estamos hablando del Polis Berger, ¿no? Sí. ¿Qué es de presentarse en el Polis Berger? Haberse presentado en el señoreal de aquella época. No sé, todos estos. El patio, me imagino que estuvieron en el patio igual. Estos escenarios que eran muy clásicos de aquí en México. Hoy México completamente diferente al México que estamos viviendo ahora. Y al México que vivimos ahora. Que bueno, yo sé que han estado ustedes en los escenarios más espectaculares del mundo, no solamente en México, por supuesto. Pero, ¿cómo han vivido ese cambio? Platicábamos hace rato con Arturo, lo platicábamos igual con Toño. ¿Cómo han vivido ese cambio de grabar en acetato, de irse a España a grabar un disco, de irse a Cuba a grabar un disco? Y ahora que todo es tan tecnológico, ¿cómo lo viven ustedes? Ustedes que son los iniciadores. Pues sí, mira, sí. Nosotros hemos vivido muchas cosas, ¿no? Primero era el disco de acetato. Primero era el disco de esos que se rompían, que parecían como de carbón. Y luego ya vino el acetato, luego el CD, el cassette, y todo ese rollo. Y ahora pues lo que tenemos actualmente, ¿no? Pero ya están volviendo los de acetato. Pues ya han sido cambios, cambios muy fuertes que la sonora santanera se ha tenido que ir adaptando. A todos se tiene que adaptar uno. Y yo recuerdo la vida nocturna de México de los setentas. Era muy diferente al de hoy. Había muchísimo trabajo. Habían muchos nightclubs. Estaban muy de moda las vedettes, que en aquel entonces, bueno, pues también dio pie a que hiciéramos películas de sexy comedia. Antes se les llamaban ficheras. ¿Se acuerdan, Arturo? ¿Se acuerdan, Arturo, de Olga Briskin? Sí, también trabajamos con la señora Briskin. Fue un trancazo, ¿no? La señora Sasha Montenegro. Sasha Montenegro. Sasha Montenegro. Todas las películas que hicimos de sexy comedias. Luego todas las temporadas que hicimos en el Teatro Blanquita. Giras que hacíamos en Estados Unidos. Recorrimos desde Tijuana hasta San Francisco. Toda la parte de California. Luego toda la parte de Texas. Toda la parte de Arizona, Nuevo México. Luego ya más para arriba, Chicago, Nueva York. Y pisando escenarios muy importantes de allá, ¿no? Estuvimos en el Madison Square Garden, más o menos como por el año 80, por ahí así. Qué bárbaro. Estuvimos en el Madison Square Garden. Aquí en Los Ángeles íbamos a tocar a un salón hermosísimo y muy tradicional que se llamaba el Hollywood Palerio, a donde desfilaron todas las grandes bandas. Frank Sinatra, Tommy Dorsey, Glenn Miller. Es un salón, era un salón, porque ya lo quitaron, lo volvieron a levantar, pero en sí, en sí, el salón original, pues ya estaba muy viejo el salón. Muy deteriorado. De moler. Pero sí tuvimos todavía la dicha de pisar ese salón. Yo la primera vez que estuve ahí, estuvo Tito Puente con Celia Cruz y la Sonora Santanera. Imagínense nada más. Al reventar ese salón. No, hombre, me cuentan y se me enchina la piel. Digo, no, yo, fantástico, la verdad es que está muy bien. De ahí también tienen un álbum titulado Luces de Nueva York, que también fue un exitazo aquí en México. Sí, Luces de Nueva York. Esa canción la cantó Andresito Terrones. Fíjate que Don Carlos Colorado, que en paz descanse, a cada uno de los cantantes le dio una identidad. Por ejemplo, Andresito cantaba todo lo romántico. Y José Bustos, por la voz tan dulce, tan bonita que tenía. José fue el que grabó Perfume de Gardenia hace 47 años. Esa fue, la grabamos. Entonces, Juan Bustos, pues todo lo guapachoso, porque su carácter era muy alegre. Era aquel señor grandote moreno con un afro así, canoso. Y Silvestre, bueno, Silvestre Mercado, que lo guautizaron como la voz bohemia de México. A él le tocaba hacer, pues, todo lo bohemio, todo lo que se escuchaba en las sinfonolas. Esa de aquí estoy entre botellas. Puta, era un pegue con la gente que se agarraban a chupar. Y cómo lo disfrutaban, la verdad. Oye, Arturo, hablando de pegue, pegue con las mujeres igual, de ustedes dos, ¿quién es el que más pegue tiene con las mujeres? ¡No! Modestamente. Escúchala, hola, 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 hola. Sí, ya, qué va. Pues mira, estábamos todavía chavalones. Yo no sé, yo Arturo lo veo como que galanchón y como que... Yo aprendí mucho cuando entré aquí de él, ¿eh? Cuando yo entré, mi pareja era aquí, el machín. Jovenazos en aquel tiempo, delgaditos. Y no, hombre, este, ¿qué talla, 36, eh? No, ¿qué 36? No, era yo talla 28. No, hombre. No, aquí tenía, pero del súper delgado. Yo entré aquí cuando tenía joven, iba a cumplir 27 años, imagínate. No, pues no, bueno. Yo llegué aquí de esa edad. Entonces, pues estábamos muy chavos, ¿no? Y tú sabes, ahora sí que juventud, divino tesoro, ¿no? Claro. Pelo negro y largo. Sí, ya, todavía tenía el pelo así como lo tienes tú ahorita. Un negro, un negro. Bueno, está Leo. Y ahorita, mira, aquí me han sacado estas canas, no te creas. Pero bien, bien disfrutadas, de verdad. Por supuesto. Algo que ustedes recuerden, hablando de las fans, que ustedes recuerden, no, hombre, esta noche, Arturo, cuatro o cinco mujeres que las seguían y la aventaban el can y todo, ¿algo que recuerden ustedes? Pues mira, te voy a decir que sí, efectivamente, sí, sí van muchas muchachas a los bailes. A las muchachas, no sé por qué les gustan mucho los músicos, les llaman mucho la atención. Pero fíjate que hay una cosa, ¿no? Que nosotros, como nuestro trabajo es eventual, pues no había chance de hacer nada, porque terminando el evento, luego vas para atrás. Y Carlos, en paz, descanse, él era una persona muy estricta. Él, cero, cero que dejaras tú subir, que subiéramos una muchacha de camión. Porque desgraciadamente, porque desgraciadamente, este, pues se dan malos entendidos, ¿no? Y luego hay muchos problemas porque si tú empiezas a subir mujeres al camión, toda la gente, el público que sale, te está viendo. Y eso es mala imagen. Y luego el problema es de que cuando regresas a ese mismo lugar, pues ya tienes un problema ahí, ¿no? Que porque ya te salió embarazada la muchacha y ya te están esperando con el gasto. O bien te está esperando el papá o la mamá. O el marido. Para que respondas. Claro. Y para que te metes en broncas, ¿no? Muchos compañeros, fíjate que desgraciadamente, tuvieron que pasar por eso, ¿no? Entonces, les hacía fácil subirse a las muchachas al autobús. Y luego ya las bajaban y vámonos a otro lado y así. Cuando regresaban al mismo lugar, ellos ya ni se acordaban. Pero ahí ya tenían un problema, ¿eh? Ya tenían un problema con la familia. Y entonces, nosotros decíamos, ay, no pasa nada. Pues sí, sí pasa. Entonces, para evitar todos esos problemas, mejor don Carlos nos dijo, no quiero que anden subiendo a ninguna mujer aquí al camión. Y nunca, hasta la fecha, está prohibido subir mujeres aquí. Muy bien. ¿Y qué tan difícil fue para ustedes llevar el tema de la fama? ¿En algún momento se subieron a esta cima del éxito y se sentían de otra manera? ¿O cómo fue este cambio? Porque ustedes dicen que ya entran cuando la santanera ya es famosa. Y cuando ustedes entran, van creciendo y van evolucionando todavía más con ella. Y viene el tema de la fama. ¿A ustedes les pegó el tema de la fama? El cambio de vida, el cambio de ir de un lado a otro, estar en un hotel o en otro, en una ciudad o en otra ciudad. ¿Cómo fue ese cambio para ambos? Pues mira, más que nada, yo creo que la que sintió, la que le resintió eso fue la familia. Porque mira, todos los fines de semana tenemos que dejar a la familia. Yo recuerdo que pocas veces estuve yo en las escuelas de mis hijos. Siempre mi señora fue la que tuvo que ir a arreglar lo de las escuelas que los mandaban llamar a los maestros o a la junta de la escuela. Mi señora, nos íbamos nosotros de gira hasta tres semanas, un mes, un mes, 15 días. Y pues, no, o que había una fiesta muy importante sábado o domingo o viernes. Y no podíamos porque teníamos que estar en el trabajo, ¿no? Eso en cuanto a la presencia del padre en la casa. Afortunadamente nuestras esposas siempre han sido mujeres que se han adaptado a nosotros. Y nosotros a ellas. Y la fama en cuanto a nosotros, cómo las fuimos asimilando. Pues fíjate que yo creo que a nadie se les subió nada. Porque seguimos siendo igual del barrio. Nosotros somos de barrio. Yo nací aquí en la colonia Peralvillo. Y todavía hasta la fecha me voy a echar ahí mis tacos. Les cuento a mis hijos de la vecindad donde yo nací. Les cuento todos mis orígenes de atrás. Yo empecé a trabajar desde los 10 años vendiendo gelatinas. Y luego ya empecé a trabajar en una carpintería. Luego ya me metí a la música. Y empecé a trabajar en los cabarets de México. Hasta que, bendito sea Dios, me dieron la oportunidad de entrar aquí. Y gracias a que agarré mucha experiencia en los cabarets donde yo trabajé, fue que pude entrar aquí. Porque ahí, para mí, eso fue una escuela. Todos los cabarets donde yo trabajé fue escuela. Porque ahí aprendí todo el repertorio de Santanera. Cuando yo llegué aquí, me dices, ¿te sabes esta? ¿Sabes esto? ¿Otra? ¿Sabes? Sí, Carlos, sí. A ver, y ya. Y gracias a Dios, eso a mí me ayudó mucho para yo entrar aquí. Entonces, como te digo, nosotros seguimos regresando a nuestro barrio, a nuestros orígenes. Le he platicado a mis hijos toda mi vida. Ellos la conocen perfectamente bien. Y pues se siente bonito, ¿no? Y una gran satisfacción. ¿Y don Toño también es de barrio? ¿De qué barrio es? Sí, mira, yo soy de provincia. Soy provinciano. Soy de una parte de la República Mexicana, de la Huasteca Potosina. Muy bonito lugar, hermoso. Camasuchales, San Luis Potosí, que es la Huasteca. Pero mira, lo que dice mi compañero Arturo Ortiz, que nadie, nadie perdimos piso. Porque también los compañeros, así eran, muy tranquilos. Don Carlos Colorado era una persona muy centrada. Él conservador de las cosas. Él le gustaba mucho la familia. Él trataba de cuidar su grupo al máximo. Y lo que te dice mi compañero Arturo, sí, es muy cierto. Esa influencia para nosotros también contó mucho. Los compañeros Silvestre era de barrio, era casi de Tepito, mano. Él era de Tepito. De Tepito, fíjate. Entonces, nunca perdimos el piso. Al contrario, como dice Arturo, nos íbamos, seguíamos yendo a los tacos. Y eso la gente nos lo... A los pulques. A los pulques. Eso la gente le gustaba. Hasta decía, oye, ¿ustedes también comen tacos? Pues claro. Claro. Comen tacos. Nunca perdimos. Él tiene anécdota. Nunca perdimos eso, ¿no? Y hasta la fecha nos gusta la sencillez de vivir sencillos, de no tener aquella cosa, el estigma de la Sonora Santarera, la bandera. No, jamás. Jamás andamos con esas cosas. Somos gente del pueblo. Eso es lo que nos hace... Una anécdota. Ajá. ¿Cuál es la anécdota, Arturo? ¿Cuál es la anécdota? Te voy a contar una anécdota ahorita hablando de los famosos tacos. A Juan y Silvestre les encantaban los tacos, ¿eh? Nos íbamos a los tacos de bistec o de tripa, de todo eso. Y un día, recuerdo que afuera de un baile, pues no había... Ya terminamos dos, tres de la mañana y no hay otra cosa que cenar. Pues vamos, echamos unos tacos. Vamos, echamos unos... Y ahí estábamos parados afuera comiendo tacos, vestidos con el uniforme, con nuestros moquis. O sea, de gala. De gala, ¿no? De gala. Y estábamos comiendo tacos y pasan unas muchachas. Yo creo que eran de las riquillas de ahí del pueblo porque se nos quedaron viendo de arriba abajo. Y nos dicen, uy, dice, los creíamos más finitos. Y Juan todavía se quedó con la boca. Le dice, no, dices que andábamos buscándolos de caviar. Pero Juan, Juan, pues tenemos que entrar a los de tripa. Pues sí, ahí en los pueblitos, ¿qué comes, mano? Bueno, si acaso, tacos... Andábamos buscándolos de caviar, pero no los encontramos. No, y aparte, qué rico. Ve unos tacos ya en la noche, saben a todo. Claro, sí. Además, los mexicanos, tú sabes que lo fuerte son los tacos. Claro, por supuesto. Oigan, les voy a comentar ahorita todos estos aspectos legales. Bueno, también les tocó vivir eso. ¿Cómo está ahorita ya el aspecto legal? ¿La marca registrada, la Sonora Santanera, ya es de ustedes? Sí, mira, la Sonora Santanera siempre ha sido nuestra. Siempre ha sido nuestra. ¿Por qué? Porque la tenemos registrada. Eso por el lado legal. Ahora, por el lado moral, se puede decir, o no sé cómo lo podremos decir. Pues toda la vida, nosotros somos los que hemos grabado, los que hemos viajado. Estamos muy identificados con la gente. Ese es, para mí, ese es el mejor registro. Que nosotros somos los que hemos vivido eso. Podrás tener muchos, muchos registros, mucho todo. Pero si no tienes una historia, si no tienes una trayectoria, ¿de qué te sirven esos registros? Pero aún así tenemos el registro. Aquí el problema fue de que la viuda, después de que falleció el maestro Carlos Colorado, pues salió de aquí por problemas aquí que tuvo con los compañeros que fallecieron, que eran los iniciadores y los que tenían la jerarquía, y eran los que decidían el camino de la Sonora Santanera después de que el maestro falleció. Entonces, ya no les pareció la actitud de la viuda, y pues la dieron de baja de la sociedad, porque hicimos una sociedad. Entonces, la señora empezó a hacer pleito, a querernos quitar el nombre, nosotros a defendernos, y pues perdió, no nos pudo quitar el nombre. Entonces, ella metió una reserva, peleó una reserva de derechos ahí en el indautor, y le dieron la razón por ser la viuda. Pero el registro nosotros lo tenemos. Es tanto así que se quisieron ir a meter a Costa Rica, a Centroamérica, pues sí, a querer quitarnos lo que hemos nosotros sembrado por muchos años allá, y quisieron llegar a hablar mal de nosotros, que nosotros no somos la Sonora Santanera, cosa que no creyó el público de allá, porque nosotros tenemos más de 40 años de estar yendo año con año a Costa Rica, y nos tienen bien identificados. Entonces, llegaron con el documento ese de la reserva, y como allá en Costa Rica son otras leyes, ese documento es nulo, no vale allá. Lo que vale es el registro. Y nosotros llegamos, además de eso, tenemos registrado el nombre allá en Costa Rica, y por eso no pudieron entrar. Y entonces, ellos con su reserva y todo, bueno, nosotros peleamos. Ahí hubo una fallita ahí, mi criole. Se trabó un poquito, pero qué interesante todo lo que nos están contando, me quedó marito. No, la verdad es que es muy, muy interesante. No sé, hay una falla con, con el interno. Te vuelvo a repetir, por mucha reserva que tengan, no tienen trayectoria. Tú puedes hablar con estos tipos, puedes hablar con estos muchachos, y ni siquiera te van a poder contestar una pregunta que tú les hagas. No, no, la historia no la conocen, anécdotas no la conocen. Tú puedes ver los discos originales de La Santanera, y en ningún disco de ellos, de esos discos, van a aparecer ellos, porque no son, no son. Gracias a la muchacha, esta María Fernanda, algo así, que se llama, se han podido levantar, porque andaban muy mal, andaban ahí cantineando, y nada más quemando el hombre. Pero bueno, tenían que subsistir. Entonces, les ofrecieron con esta muchacha, María Fernanda, y esta muchacha fue la que los levantó. O sea, que se han hecho gracias a esta muchacha. Que esta muchacha, para mí, la verdad, es la que vale la pena de ahí, porque ella sí, sí canta bien, pero los tipos, pues eso es ni la sombra, de lo que es el tornillo de La Santanera. Esta muchacha, la verdad, para mí, debería de hacer su carrera sola, no tiene que hacer nada con ellos, pero bueno, este, no sé, es su problema de ellos, ¿no? Pero sí, ya te digo, los problemas legales, ya están resueltos, no hay nada que pelear ya, y, pues cada quien, ahora vamos a, vamos a ver, quién explota mejor el nombre, quién hace mejor las cosas, y quién suena mejor, ¿no? Porque eso es lo importante. Por supuesto. ¿Quién trabaja mejor, no? Hablando de todo eso, bueno, obviamente con el tema de, bueno, de las mujeres que han pasado, precisamente, como compañeras de ustedes, Sonia López fue de las que más sonó, al principio de la, de la Sonora, y Sonia López dejó una, una marca invaluable, que también fue muy, muy bonito, estando, era muy buen complemento de la Sonora Santanera, pero ahora, me llama la atención dos de sus discos, dos álbumes que ustedes sacan, uno fue en 2016, donde es el aniversario del 60, 60 aniversario creo que de la Sonora Santanera, donde mandan hablar a varios artistas y cantantes, y este tuvo un exitazo, de hecho fue de los más sonados en los últimos años, y aquí se le ocurre esta idea de juntar a este Rubén Albarrán, aquí se le ocurre esta idea de juntar a Gilberto Santa Rosa, al Pachucote de la maldita vecindad, aquí, ¿quién es el que dice vamos a hacer esto del 60 aniversario? Y hay otro álbum en 2019, donde también se le llama homenaje a la música tropical, y vuelven a juntarse ya con Jimena Zañana, vuelven a juntarse con Diego Morán, Armando Manzanero, que son grandes talentos, y habían hecho algunas otras colaboraciones, ¿cómo se les ocurre esto? ¿Es para estar dentro de, como por decirlo, estar vigentes dentro de la música todavía, para crecer más todavía, o cuál es el fin de esto? Sí, mira, la finalidad de esto obviamente es poner a la Sonora Santanera en otro nivel, esa es la finalidad. Ahora, en cuanto a cómo hicimos este disco, pues en comunicación con la disquera, que no sé si puede decir el nombre, la disquera de nosotros, donde siempre hemos estado, que es Sony Music, ellos son los que, entre ellos y nosotros, nos ponemos a escoger los temas que vamos a grabar, a sugerir los artistas, hablarles por teléfono, ellos se encargan de hablarles, pero nosotros los sugerimos, seguimos, y bueno, yo creo que ha sido una gran, una gran idea, de hacer discos en colaboraciones, por cierto, como bien lo dices tú, han sido muy exitosos, el primero que hicimos fue, homenaje a las Sonoras, en el cual, ganamos el primer Grammy Latino, luego seguimos con el 60 aniversario, del que me decías, donde participó Parquita La del Barrio, Gilberto Santa Rosa, y muchos compañeros más, Rocco Pachucote, Albarranto, Julieta Venegas, ese fue 60 aniversario, y volvimos a ganar otro Grammy, con ese disco, salimos nominados también al Grammy Award, el Grammy Americano, ahí no lo ganamos, pero tuvimos la nominación, y tuvimos otra nominación, de Latin Grammy, tampoco lo ganamos, pero ya, si no hubieran sido, tres Grammys latinos, y un Grammy Americano, y ahora este, que estaba muy bien, y apuntaba muy bien, en cuanto a ventas, entró luego, luego siendo primer lugar en ventas, y con muchísimas vistas, lamentablemente, llegó esto de la pandemia, y lo frenó, pero como bien dices, ha sido muy exitoso, esta modalidad, de hacer fusiones, nos ha funcionado muy bien, aunque te voy a decir, que no es, no es nuevo para nosotros, esto lo venimos haciendo, desde hace 25 años, cuando la Sonora Santanera, cumplió, el aniversario número 40, en aquel entonces, Silvestre y Juan, eran los que manejaban eso, desde la disquera, y la disquera, se les ocurrió hacer un disco, de colaboraciones, yo recuerdo, que en aquel entonces, participó el señor Vicente Fernández, Celia Cruz, Alejandro Fernández, ahí estuvo Yuri también, estuvo el maestro Armando Manzanero, muchos, muchos artistas, de primer nivel, desgraciadamente, como no estaban de moda, las colaboraciones, no pasó nada, no pasó nada, porque no se le dio, la debida promoción, de promoción, pero, el disco sigue vigente, se sigue vendiendo, en las tiendas, de autoservicio, ese disco, es una portada negra, que se llama, Aniversario Número 40, todavía, para las personas, que nos están escuchando, todavía están ahí, en las tiendas de autoservicio, es un disco, muy bonito, donde, te vuelvo a repetir, todavía tuvimos la oportunidad, de antes de que muriera, la señora Celia Cruz, participara en este disco, y, como te vuelvo a repetir, mira, muy exitosos, todos los discos, pues, discos de oro, discos de platino, aquí, en esta tu casa, que es la casa, de la Sonora Santanera, pues, tenemos una, tenemos una, 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 este, sala de trofeos, en donde están, todos los trofeos, discos de oro, este, los reconocimientos, de muchas, de muchas instituciones, y de muchas empresas, no nada más nacionales, sino internacionales, también. Oigan, muchos premios, la verdad es que, el mejor premio, y van a estar ustedes de acuerdo, que el mejor premio, por supuesto, es el del público, el, ustedes comentaban hace rato, puede haber muchas copias, puede haber mucha gente, intentar, eh, tocar la música de ustedes, pero ustedes son los originales, ustedes son los meros meros, y nadie suena como la Sonora, así que, pues, la verdad es que, eh, que sigan intentando, ¿no? Hay, hay mucho trabajo para todos, hay campo para todos, pero, el premio, el premio del público, lo tienen ustedes, esa es la verdad. Efectivamente, tienes toda la razón, ahora sí, como dice, el premio mayor, el premio mayor, es el reconocimiento del público, que ellos saben quién es la Sonora Santanera, el aplauso de la gente, cuando vamos entrando a los, a los salones, a, 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 a los auditorios, el aplauso es el reconocimiento mayor, que puede tener un artista, el que nunca hemos sido abuchados, el que terminando las actuaciones, la gente adulta, la gente mayor, nos da sus bendiciones, incluso, y nos dicen, gracias por continuar con este legado, o sea, todas esas cosas, te motivan, te elevan el espíritu, y te hacen seguir, en esta lucha diaria, entonces, es el mayor reconocimiento, es el aplauso, aparte de los que, te comenta mi compañero Arturo Ortiz, de todos, todos los reconocimientos, los, el mayor es el del público, y así, nos hayan dado, reconocimiento más humilde, en cualquier pueblito, ha sido recibido, con mucho cariño, de, de la gente, que nos, nos quiere, en todas las provincias, en todas las ciudades, les agradecemos, al público, que nos ha apoyado, y en varias partes del mundo, los quieren, este, la verdad es que, escucharlos en vivo, es un deleite, la verdad, yo, o sea, si no traes ganas de bailar, ni de nada, los empezamos a escuchar, y en vivo, híjole, de verdad bailas, hasta con la que ni conoces, ¿no? y llevas a tu pareja, pero bueno, esto es algo muy padre, yo tengo una pregunta, para cada uno, de manera individual, es la misma, pero, con respuestas que me pudieran dar, ¿cómo, cómo definen, ¿no? ¿qué significa para ustedes, la Sonora Santanera? Bueno, mira, la Sonora Santanera, para mí, obviamente, ha sido siempre, mi, mi, mi pan, el pan de mi mesa, de mi familia, por ese lado, y la defino, como una agrupación, que es la orquesta del pueblo, decir, Sonora Santanera, bueno, es hablar de los barrios, hablar de las vecindades, hablar del amor, del desamor, muchas, muchos matrimonios, se han casado, con el arrullo, de nuestra música, se han conocido en eventos, y se han casado, entonces, yo la, te digo, la Sonora Santanera, yo la veo como algo muy hermoso, de nuestro país, dentro de la cultura popular, obviamente, ¿no? que mucha, porque mucha gente nos dice, gracias a su música, nos conocimos, y mira ahora cuántos hijos tenemos, ustedes tienen la culpa, así que, por eso hemos luchado mucho, porque la amamos, la queremos, aprendimos aquí a, no sé, a vivir tantas cosas hermosas, como las giras, como el público, entrevistas muy bonitas, así como las que estamos haciendo, ahorita con ustedes, y bueno, pues seguiremos luchando, por la Sonora Santanera. Muy bien. Y bueno, pues para mí, su servidor, Antonio Méndez, pues yo considero, que ha sido, la culminación, ¿no? de mis sueños, de mi carrera, como músico, porque yo, desde esa provincia, que les comenté, al inicio de esta entrevista, que soy de la Huasteca, yo desde allá, escuchaba la Sonora Santanera, porque yo vengo de, de, de la agrupación musical de mi papá, que tocábamos la música de la Sonora Santanera, entonces, yo nunca, nunca soñé, nunca alcancé a comprender, que yo algún día, iba a estar en esta agrupación, para mí fue la culminación de mis sueños, y, y lo cuido, lo cuido con, con todo el cariño, con todo mi amor, este, es, estar en esta, en esta agrupación, pues tan emblemática, de mi país, y bueno, este, ahora, les hemos heredado a nuestros hijos, el cariño, el amor, el respeto, uno de ellos también, como el hijo de mi compañero Arturo Ortiz, está en las filas de la Santanera, también mi hijo, entonces, repito, esto es algo tan sagrado para mí, el grupo, la agrupación es muy sagrada, y es mi culminación, mi sueño, y con todo mi cariño y respeto, y la, la defendemos, mi compañero Arturo Ortiz, y tu servidor Antonio Méndez. Gracias Toño, gracias Arturo, yo tengo mi última pregunta, igual para ustedes dos, igual, misma pregunta, respuesta individual, de favor, mi querido Arturo, si no te hubieras dedicado a la música, ¿a qué te hubieras dedicado? Pues si hubiera yo tenido la oportunidad, de estudiar leyes, más bien, si hubiera yo tenido la oportunidad, de estudiar leyes, me hubiera gustado mucho, me gusta mucho, este, la litigación, yo ya, este, una vez, tuve un problemita, así, lo gané, y yo, yo fui el que fui a hablar ahí, a la delegación, con una señora que, pues lamentablemente, vino aquí, a pedir una fecha, y me dejó un anticipo, y jamás regresó, regresó hasta los seis meses, y cuando regresó, me, me vino a reclamar el anticipo, y le digo, señora, es que, por, este, yo ya no pude vender esa fecha, por estarla esperando a usted, entonces, ese dinero, se quedó en calidad, en indemnización, ahí en el recibo, que yo lo di, que yo le di, ahí lo explica claramente, o sea, se fue la señora, muy indignada, se fue a, pues, hacerme una, una demanda, y yo dije, voy a ver de qué se trata, y sí, afortunadamente fui, expliqué, le peleé allí, y lo ganamos. Y ganó el caso, el licenciado Arturo Ortiz, nato, es algo, Pero sí, sí, es bonito, es bonito pelear por la justicia, la verdad, por supuesto. Es bonito pelear por la justicia. Y tú, Toño, ¿a qué te hubieras dedicado? Y en mi caso, bueno, en mi caso, sí, este, mira, pues, yo como nací ahí, dentro de la agrupación, orquesta de mi padre, pues ahí se me inculcó, más que nada, ¿no? O sea, viendo a mi papá tocar, se me inculcó. Mi padre era maestro de música, en la escuela también, entonces yo creo que por ahí va la situación, ¿no? Ok, pero dentro de la música. Pero, como tú preguntas también, si no hubieras escogido la música, ¿qué te hubiera gustado hacer? Pues mira, a lo mejor allá en la provincia, pues, se trata mucho los negocios del campo, del ganado, vender tu, tu cosecha, ¿no? Posiblemente, no sé, me gustaba mucho el comercializar con el ganado, que mi papá también criaba, y, y era, y era buena, buena, buena ganancia, porque te redituaba al año, este, pues, rendía mucho el ganado. Yo creo que a lo mejor por ahí hubiera sido yo, un ganadero o introductor de ganado, posiblemente, pero no, mira, la música me ha dado todo, me ha dado satisfacciones, el hacer y formar una familia, y estoy muy agradecido con la música, y ahí estoy, yo soy de aquí, de, el ganadero, don Antonio, imagínate nada más, ahí viene don Antonio. No, ahora no me veo así, fíjate, ya no, o sea, como que te desligas, ¿no? De chico posiblemente, pero ahorita no, no me veo, además, dejé tanto eso, que no conozco ya el campo, y para eso hay que conocerlo, el campo es muy sufrido, te da satisfacciones, pero sí es muy sufrido, y sobre todo, tienes que conocer el ramo, o como dice cualquiera, el dicho dice, zapatero a tu zapato, ¿no? Por supuesto. Me deslindé, yo no tengo, eh, cincuenta y cinco años que salí de mi pueblo, y no, pues ya, eso quedó en el olvido, y sin embargo, la música me, me lo ha dado todo. Pues padrísimo, padrísima entrevista, padrísimo, la verdad, haber estado con ustedes, mi querido Leo, antes, bueno, recordarle a la gente, este viernes, es este sábado, eh, en cinco días, sábado 12 de diciembre, la sonora santanera, la verdad, no se pierdan la oportunidad, de bailar, eh, perfume de gardenia, mil horas, bombo roquiña, los luchadores, la boa, la boa, por supuesto, ¿no? Y muchos, muchos éxitos más, ¿no? No, bueno, como bien dices, ¿no? Este próximo sábado, ya 12 de diciembre, a celebrar a las lupitas, a celebrar a las lupitas, va a ser un evento muy bonito, como te digo, escena show, la segunda copa, va a cuenta de, de sus servidores, y bueno, va a ser este, con todas las medidas de sanidad, va en la maraca, aquí en Eugenia Mitla, aquí en la colonia Narvarte, y bueno, los esperamos, y el 19, no se les olvide, por Etiquette, Etiquette, ahí, ahí podrán comprar su acceso, para que entren a ver la posada de sus amigos de la Sonora Santanera, y celebren también, si es que tienen ahí su posadita en su casa, bueno, pues con el marco musical de sus amigos de la Sonora Santanera. y que vale mucho la pena, 19, 19 de diciembre, digo, vale mucho la pena Arturo, Toño, porque, pues te cuesta, la verdad, muy barato, se ponen de acuerdo entre 3, 4 amigos, se reúnen en la casa, les va a salir a 30 pesos, y van a ver un chauzazo de calidad, de primer mundo, ¿no? Sí, 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 voy a invitar a mi amigo, voy a invitar a mi amigo que es sonidero, que traiga su sonido, que lo conecte directamente, y ya hago mi fiesta, ¿vale? ¿Qué? Voy a hacer por calle, señores. Qué buena idea, qué buena idea, fíjate que sí, ¿eh? Sí, Oigan, pues la verdad es que... Hay bocinas y todo, y no, hombre, qué buena idea, la verdad que sí. La entrada es gratis de mi parte, ya que quiera venir adelante. Muy bien, está bien, está bien. Oigan, pues, nosotros agradecemos muchísimo su tiempo, mi querido Amarito, ¿algo más que quieras añadir? No, no, agradecer, agradecer a Arturo Ortiz, Antonio Méndez, la verdad, finísimas personas, como ellos lo comentaban, son del pueblo, son humildes, por eso son grandes, los queremos, no nos queda más, más que restarles mucho éxito, más bendiciones, que pase esto de la pandemia, Toño, que pase esto Arturo, y nos vemos en cabina, primero Dios, allá en nuestra estación también, nosotros que regresemos a la normalidad, y pues los esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo, también para tu compañero, darle un fuerte abrazo a nombre de la Sonora Santanera, a todos, a todos, a todos, un fuerte abrazo, y sobre todo, que pasen una feliz Navidad, que pasen un feliz, y que tengan un año nuevo ya, libre de todo este problema, porque sí, la verdad, este año ha sido muy difícil, pero Dios es grande, y nos va a dar otra oportunidad, a todos, en nuestro trabajo, a lo que nos dediquemos, hay que, pues, acatar lo que diga Dios, y con humildad, pero van a venir cosas mejores, primero Dios, primero Dios, Arturo, gracias Arturo, gracias Toño, mi querido Leo, algo que te hagas. Gracias Leo, gracias. Vámonos señores, gracias a ustedes, les mandamos un fuerte abrazo, gracias a ustedes que estuvieron, este fue su programa, Los Sobrevivientes, mi nombre es Leo de Olarte, hasta la próxima, adiós. Bye bye. Hasta la próxima.